Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!